¡Cándalala! ¡Fuera! 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 Todas las babies que se reporten a la pista Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura ¿Qué estás dura? Más arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel Estás dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo, dímelo con el que Estás dura, yo te doy un 20 de 10 Estás dura, estás dura, estás Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo, gale Este perfume se siente en el aire A poco más argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel Estás dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo, dímelo con el que Estás dura, yo te doy un 20 de 10 Estás dura, dura, dura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva, le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva, le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle La envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el exingente cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo, dímelo con aquel Estás dura, yo te doy un veinte de diez Estás dura, dura, dura Tu tienes vai, otra como tu mami no hay Venga te dañé por un baile que tú quieres ensay Otra como tu mami no más Venga te dañé por un baile que tú baby Retumbando las bocinas de seguro Tiene de Daddy Daddy y el disco dura Ulb y Roma Que en esta liga no se sobe Dura, dura, dura Raze Todas las babies que se reporten a la pista Me gusta mi reggae